Unos 50 ancianos de bajos recursos que se encuentran en la etapa de la tercera edad fueron beneficiados en la entrega de lentes y prótesis dentales por parte de la Oficina de Gestión Social para estos abuelitos que no cuentan con ninguna vinculación a programas de salud. Los ancianos beneficiados fueron reunidos en uno de los salones donde funciona la Secretaría de Salud y fueron llamados uno por uno para que recibieran las prótesis dentales. Otro de los elementos que recibieron estos abuelitos de bajos recursos fueron unos lentes teniendo en cuenta que algunos de ellos tienen problemas en la visión lo cual les dificulta para leer o para ver determinadas distancias. La primera dama, Lady Linero Palma, explicó más a fondo la problemática y además rescató que estas personas de la tercera edad han brindado tanto a la sociedad y que muchas veces los han olvidado. Los ancianos recibieron charlas donde les enseñaron cómo lavar las prótesis dentales y el uso higiénico que deben darles a estos elementos que se convierten en algo indispensable para estas personas. Manuel Díaz Mendoza, uno de los beneficiarios de esta campaña, agradeció por este detalle y por el cariño brindado. Una vez terminado la entrega de la prótesis y las gafas, los ancianos disfrutaron de un refrigerio entregado por la organización del evento.